A la gata Esther le gusta comer A la gata Esther le gusta comer Coman los gatos como Esther Comer, comer, comer como Esther Comer, comer, comer como Esther Al conejo Gaspar le gusta saltar Al conejo Gaspar le gusta saltar Salten conejos como Gaspar Saltar, saltar, saltar como Gaspar Saltar, saltar, saltar como Gaspar A la trucha Pilar le gusta nadar A la trucha Pilar le gusta nadar Naden las truchas como Pilar Nadar, nadar, nadar como Pilar Nadar, nadar, nadar como Pilar Al oso Vladimir le gusta dormir Al oso Vladimir le gusta dormir Duerman los osos como Vladimir Dormir, 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 dormir como Vladimir Dormir, dormir, dormir como Vladimir Durmamos todos como Vladimir Buenas noches amigos Buenas noches amigos Buenas noches amigos Agradecimientos a Noticias Agradecimientos a Noticias